y hola qué tal amigos cómo están nuevamente su camarada abierta y nuevo gameplay y aquí estamos en black ops 4 obviamente para la versión para playstation 4 estamos en una partida de dominio simplemente la diferencia es que no estoy jugando como tal estoy en el modo teatro se van a dar cuenta obviamente por muchas cosas que van a suceder aquí y bueno voy a tener mucho lag de una vez se los comento y quiero aprovechar este momento o mejor dicho el inicio para dar algunos saludos que debí de haber hecho hace un poquito más de bueno mucho tiempo creo yo hace poco también me pidieron que saludara gente entonces vamos a hacerlo y pues voy a comenzar en lo que ven el gameplay de fondo como les digo nuevamente es una parte de dominio este en la que estoy ocupando claro la escopeta me gusta mucho la escopeta tiene creo que no me acuerdo no me acuerdo de cómo es mi clase pero creo que es sangre fría yo sangre fría silencio mortal y carajo ya llevo no me acuerdo la verdad es que ya nada más escuchó esto y como que me dan ganas de de ver que vaya pero bueno esto es repetición así que el control lo voy a dejar por acá y bueno vamos a empezar con los saludos chicos antes de que se pase el tiempo lo tengo no todos aquí en la compu vamos a comenzar con juan más juan más prox o juan más pro xd que por cierto él me hizo una bueno un pequeño él me hizo un pequeño comentario de volver a subir de las pero este la campaña vaya pero yo lo veo un poquito complicado de creo que tengo cosas pendientes en el canal por subir todavía así que no me siento preparado como para otra vez volver a subir todos es yo no digo que esté la campaña aburrida no al contrario es muy entretenida es muy buena pero creo que no lo voy a hacer por ahora así que bueno bueno vamos a pasar con el siguiente saludos chicos es para cristian david xbox 360 bueno creo que si es así ojalá que sigan siendo así porque ya tienen como les digo un buen ratillo que pidieron que enviaras a los dos por un vídeo vídeo y bueno vamos a continuar también para cristian gonzález para de las tofas de re crazy 2 para ese quien el dad así son sus ideas chicos la verdad es que y yo lo voy leyendo así como tal no para jeremia rodríguez también para leandro leandro no sé que no sé qué significa la gente realmente pero así es carlos araúl para g4 máster o jimmy por máster no sé y para luis gaming también un saludo para ti para el ronaldo para giro oscuro y para el oso varas o sobaras 136 así se llama hubo algo así bueno así son los ideas chicos y bueno esta fue una pequeña tanda la cual ya voy a marcar que ya he subido porque si no subido esto ya está chicos ok bueno pues vamos a dejar esta computadora y bueno vamos a ver este de verdad bueno no principalmente en los saludos no son nada más para ellos sino que siempre van a ser para todos ustedes los que siempre apoyan el canal con los vídeos y también sobre todo con los camaradas con los que regularmente juego que en este caso es killer jim saludo para ti para destino miguel o miguel para quien más para ojas obviamente para fran con el que más más seguido juego call of duty sobre todo el blanco de él me siguió bastantísimo desde él no desde el world war 2 y ahorita seguimos jugando seguimos haciéndola súper bien aquí en la cos 4 tenemos algunas pocas inquietudes por el juego va iniciando como siempre pues saben que al inicio de cualquier juego un multijugador tiene muchas fallas entonces este tenemos varias cajitas para varios bastantes peros para continuar jugando black ops 4 y bueno un saludo para ti frank de verdad muchas gracias también por el apoyo porque gracias a él también traigo partidas jugando con él y ahí he jugado también de las con varios de ustedes e incluso he llegado a jugar solo porque me asomo a la lista de jugadores y pues la mayoría no sé por qué siguen en forma y la verdad es que a mí no me gusta y por ejemplo aquí ya tienen un pequeño bueno tenía bastante la realmente aquí en esta partida pero bueno al final pues me gustó bastante porque iba muy silenciado yo realmente pero bueno es otra cosa en delástico jugado con ustedes y como les digo muchas veces he entrado y no hay nadie jugando las están en fortnite que es lo que más se juega no sé por qué realmente a mí nunca me agradó fortnite no me gustó la parte d pues realmente de construir luego las armas no sé se ve muy caricaturesco aquí se detiene no porque el vídeo se dé se haya perdido o algo así simplemente es que ahí se acaba la primera mitad como saben el dominio es de dos mitades entonces la primera se acaba aquí y comienza nuevamente y bueno como les decía muy cartones con no sé no me gustaron no me gustó no me gustó para nada y pues eso de que me dicen de repente en algunos comentarios que subió forma pues la verdad no 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 creo hacer no me gusta solía subir nada más partidas y sin necesidad de ganar pero era con killer con fran y con destino o miguel entonces pues así que yo digo que ustedes digan que yo me voy a meter a jugar porque si no chicos la verdad no no me ha dado ni aparte y si entro ahorita yo creo que la mayoría de la gente ya sabe qué onda ya sabe qué onda no voy a poder hacer absolutamente mucho en las partidas sin embargo pues hubo juego realmente es la versión de pc si la sigo jugando con con el dualshock 4 obviamente no es lo mismo que jugarlo con ratón teclado con teclado y ratón ambas sin embargo me ha gustado más yo siento que a la vez es más realista no entonces este por eso yo creo que por esa parte me ha agradado más sin embargo tampoco voy a decir que soy bueno porque para cualquier juego necesitas tenerle mucho 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 tiempo dedicarle no para todo para lo que quiere hacer mejor o bueno necesitas darle tiempo y obviamente cosa que no le doy a por ejemplo de cosa que tampoco le daría en estos a estas alturas a forma entonces yo creo que me voy a quedar con lo que ya tengo mi avance mi progreso no digo que no voy a subir de este voy a seguir subiendo lo voy a seguir jugando lo pero no con la misma frecuencia con la que voy a estar subiendo call of duty de las pues ustedes chicos ya la verdad todo mundo sabe que ya no es lo mismo hemos debatido bastante algunos conocidos y yo sobre todo con frank y yo creo que a más de uno ya saben el juego y ya no está como para que digas tú que la voy a pasar súper chido ya no ya no me la gente se mete a molestar prácticamente entonces para mí ya no tiene mucho sentido estar batallando con la raza de los disque jugadores que entran los que juegan entonces no yo no le veo el chiste realmente aquí en call of duty pues también hemos tenido algunas pequeñas incidencias con cada gameplay con cada partida que hemos estado con frank con su amigo frank que está todo darme aparte de ser mexicano bueno bueno sí sí porque él viene creo que de marro de algo sea una cierta es cierto entonces sí sí hemos tenido varias opiniones muy similares en cuanto a la jugabilidad sentimos bueno yo al principio decía que porque al inicio siempre te pide elegir a un especialista y en cada equipo hay un especialista nada más o sea no puedes repetir dos que hayan dos bateris por ejemplo dos será como se llamen dos de los que les que quema que no me acuerdo fire break que no me acuerdo cómo se llama el especialista no puede haber más de dos y al principio me quejaba digo por qué pero si en black ops 3 lo había no sin embargo ya con el paso del tiempo me di cuenta me di que no que es que eso no podía ser definitivamente no podía ser una realidad eso porque porque se imaginan este todo se elija en por ejemplo lo más de dos eligen al que pone bombas o al que pone las trampas estas de un escudo sería muy 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 malo definitivamente entonces estuvo muy bien es una decisión que yo no sabía no me había no había considerado vaya la idea entonces al final de cuentas pues uno se da cuenta y pues realmente yo digo que si está bien entonces vamos bien por esa la parte de los especialistas el problema es que muchos abusan no abusan del uso de los especialistas o de sus habilidades como se como bien se debe de decir otros de las rachas uno por sacarse una buena o una racha alta lo que hacen es cambiar y eso pues a todo el mundo le va a molestar con frank que es con el quien más juego a black ops 4 hemos visto bastante gente que definitivamente solamente se la pasa cambiando no entonces eso no es justo ni para nosotros ni para la raza que de verdad viene a jugar no no cambiar entonces eso no gusta mucho realmente sin embargo pues que le vamos a hacer chicos de este no podemos tampoco cambiar de localización a caramba que dije chingados no me acordaba esta parte pero bueno si hay muchas situaciones que y bueno aquí ya se esconde el control perdón y bueno esto ya se va a acabar chicos en serio que hay varias tantas cosas que todavía tengo que decir muchas cosas que tenemos que que ver seguir jugando y probar y llegar a un veredicto no muy bien así que pues bueno chicos muchas gracias por la atención nos vemos en una próxima tanda de saludos y sobre todo gameplays de call of the theory black ops 4 así que nos vemos muy pronto ya está la vista cuídense y adiós